¿Has estado hablando con tu ex, han estado viéndose más y más, y parece que te estás conectando de nuevo con tu ex? ¿Esta es tu segunda oportunidad en una primera cita con tu ex? Entonces, ¿qué debes hacer para no arruinar esta oportunidad? Si tuviste que rogarle a tu ex para que tenga una cita contigo, no es una cita, es un gran error. 1. ¿Cómo puedes saber si realmente es una cita con tu ex? Puede ser difícil averiguar si tu ex lo ve como una cita o no. Aquí hay algunas señales que debe buscar. ¿Han sido positivas tus reuniones anteriores? ¿Han tenido una conversación sobre tal vez intentarlo de nuevo? ¿Han estado contactándose para hablar sobre cosas no relacionadas con la separación? ¿Han estado coqueteando? Si respondiste afirmativamente a estas preguntas, es una buena señal de que tu ex quiere reavivar las cosas contigo. Otra cosa que debes buscar es el tono y el contenido de sus conversaciones recientemente. 2. La cita con tu ex. En muchos sentidos, esto es como cualquier primera cita, debes lucir lo mejor posible, hacer que se rían y hacer que quiera verte de nuevo. Teniendo eso en cuenta, elige un lugar en la que puedas lograr esto. Si a tu ex le gusta la deliciosa comida francesa, visiten un buen restaurante. Si están afuera, salgan a caminar, etc. Tienes que recordarle a tu ex todas las cosas que extraña de ti. Lo que te hace especial y, a diferencia de cualquier otra persona, podrías hacerlo en la escena de citas. Esto debería ser natural cuando ustedes dos pasan tiempo juntos. Las bromas internas, los recuerdos felices y el ritmo familiar de sus conversaciones son cosas que debe recordarle a tu ex lo que se ha estado perdiendo. Además, sorprende a tu ex con historias sobre lo que has estado haciendo mientras estaban separados. Lo ideal es que tu ex te vea progresar hacia una meta. Lo importante es que te vea diferente. Si eres exactamente igual a como eras cuando terminaron la relación, ¿por qué querría regresar contigo? 3. Mantén el positivismo en cualquier cita con tu ex, no te paralices en la ruptura. Ya ha pasado todo eso ahora. Esa conversación vendrá si deciden darle otra oportunidad a las cosas, pero por ahora, no desentierres el pasado. Piensa como que es cualquier otra primera cita. ¿Traerías al recuerdo tu última ruptura? No, claro que no. 4. Enfócate en la cita con tu ex. A menudo nos convertimos en objetivos muy orientados en estas situaciones. ¿Estoy bien? ¿Me quieres de vuelta en tu vida? ¿Estoy haciendo todo lo que puedo para mostrarte que me importas? Trate de silenciar estas voces y solo ten una conversación honesta. Pregúntale qué ha estado haciendo desde la ruptura. Hazle preguntas sobre su persona que quizás nunca antes hayas hecho. Y concéntrate en escuchar realmente lo que tiene que decir. 5. Terminando la cita con tu ex. La clave aquí es ser casual. Si el estado de ánimo es correcto, pregúntale si le gustaría volverse a ver, en una segunda cita. Si dice que no, asegúrate de hacerle saber que no te importa. No hagas drama ni huyas. De cualquier manera, si haces todo esto bien y tu ex realmente toma la decisión de darle otra oportunidad a las cosas, tú ya has sentado las bases sobre las que puedes construir. ¿Te imaginas saber qué hacer, cómo actuar, y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos y quiera regresar a tu lado? Accede ahora a la siguiente guía personalizada. Haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Un placer y gracias.